Los pobladores de Santiago Chalitzintla, comunidad más cercana al volcán Popocatépetl, han padecido la caída de ceniza por la actividad que ha registrado Don Goyo desde hace ocho días con un promedio de 150 a 200 exhalaciones. Ya tiene tiempo que está cayendo la ceniza y la ceniza la barremos cubriéndonos con cubrebocas y con escoba. De acuerdo con el presidente auxiliar de Chalitzintla, Salomón Galicia Mateo, sigue las recomendaciones de las autoridades y hasta el momento la actividad no representa peligro para la población, quienes cuentan con tres rutas de evacuación. Y está echando mucha ceniza, ya por lo cual el viento se lo lleva por el lado de Aclisco y ya cuando ya no hace mucho viento aquí cae la ceniza, aquí cae la arena, pues nosotros seguimos las indicaciones de protección civil que sigan barriendo la ceniza. La historia se repite en el municipio de San Nicolás de los Ranchos, donde los pobladores refuerzan las medidas pertinentes. Sí, desde hace como 15 días se está cayendo ceniza. La semana anterior sí un poquito más fuerte, pero ya esta semana ya se reguló un poco más. Ay, es menos. Sí, sí. ¿Y qué hacen cuando cae ceniza? Pues procuramos no salir, los niños los mantenemos ahorita en casa y pues barrer toda la ceniza y juntarla en bolsas. En las últimas 24 horas, el monitoreo del volcán se identificaron 164 exhalaciones y 856 minutos de tremor. Con imágenes de Nery Lucero, Fernando Mendoza, reportero, CET Noticias.